No me make it back, no me make it back No me make it back, no me make it back Vente, bebita, yo te quiero en mi cama No me interesa lo que digan tus panas Si tú quieres, yo te llevo a la noche a bailar Vente, mami, te chingamos en alta cama Esos choris pegaitos conmigo Me gustan cuando bailas En tu caño, tu bolas Yeah Esa choris baila conmigo Conmigo quiere estar Yo le hago un altar Vente, mamacita, yo te quiero aquí Subiendo tantos niveles que yo no podría ir sin ti Mamacita, yo te pienso así Tú me tienes muy mal a mí Yeah Yo contigo aliquilo Mamita, tú sabes que yo trafico todos los kilos Que me tienes muy loco Mamita, vente que ya esta noche mami te provoco Y yo te siento y te devoto Y bonitamente no hago todo Esos choris pegaitos conmigo Me gusta cuando bailas En tu caño, tu bolas Yeah Esa choris baila conmigo Conmigo quiere estar Yo le hago un altar A lo más fijoso A lo más fijoso estoy aportando en el poker Tú estabas brillando en el oscuro Yo queriendo estar cerca de tuyo Sube ese culito a la red En el jueguito en tu chat Como tú lo mueves Nena Lento y suave en ese tubo que tú tienes Play baby tu cuerpo se mantiene Vente bebita yo te quiero en mi cama No me interesa lo que digan tus pana Si tú quieres yo te llevo a la Che Habana Vente mami te chingamos en alta cama Esos choris pegaitos conmigo Me gusta cuando bailas En tu caño, tu bolas Yeah Esa choris baila conmigo Conmigo quiere estar Yo le hago un altar A-a-a-a